Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión Es la imagen de nuestra Huasteca Va a ser un duendo también de porras Unas porras muy, muy animadas Y contagia, es el curioso que traen las porras Nos da mucho gusto ver a nuestros alumnos, alumnas Contagiados de alegría, de felicidad En este también inicio del periodo vacacional Y muchas familias más Que esta tarde Nos vienen a visitar A nuestra centenar institución Para dar a ser testigos De este importante miedo que tenemos En nuestra institución En favor del desarrollo De nuestras habilidades, de nuestras niñas Y niños Bienvenidos a todos ustedes A este octavo festival de la canción ¡Gracias! 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 Me liberé de tu paso amor, voy a celebrar tu tiempo en tu prisión Se terminó Hoy yo dejaré de quererte a ti, ya no has sucedido dentro de mí Me hace vivir La cadena se rompió, no tengo certificación Ya tengo una condición, me voy, me voy, me voy Voy a buscar el momento, no me hice mi atención Ya tengo una decisión, me voy Me voy para la calle, para que no te calles Ahora que me veo mi corazón A donde yo vaya, la luz no te apaga Hoy camino a vivir en tu dirección Porque me diverté Me diverté Porque me diverté Me diverté Me diverté Porque me cayó la manta y me distraje Ahora puedo ver lo que hay de verdad Me volví acá Esta me la alegra, no la perdí Y te pido que el cuerpo se dejó por ahí Lejos de mí La cadena se rompió, no tengo complicación El camino es un río, me voy, me voy, me voy Voy a buscar lo mejor, no me hice mi atención Y esto es una decisión, me voy Me voy para la calle, para que no te calles Ahora que me hace yo, mi corazón A donde yo vaya, la luz no se apaga Hoy camino a vivir en tu dirección Porque me diverté Me diverté Porque me diverté Me diverté Me diverté Y estoy en tu vientre Y en tu vientre Y en tu vientre дre Amen En el cielo, mi corazón, a donde yo vaya, la luz no se apaga, hoy caminando libre en tu viejo. ¿Por qué me liberes? Me liberes. ¿Por qué me liberes? Me liberes. ¿Con quién quieres y a quién vas a dedicar la canción? Me libero, 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 me libero. Me libero, me libero, me libero, me libero, me libero. ¿Por qué me libero, me libero, me libero, me libero, me libero, me libero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y me quedé pertenecer y no olvidarse hoy en día. Llevas un orgullo de que voy, cargando el fin de volar. Que me lleve aquí y yo quiero, con la prueba de voluntad. Que me lleve aquí y yo quiero, con la prueba de voluntad. Y me quedé pertenecer y no olvidarse hoy en día. Y me quedé pertenecer y no olvidarse hoy en día. Y me quedé pertenecer y no olvidarse hoy en día. Llevas un orgullo de que voy, cargando el fin de volar. Y me quedé pertenecer y no olvidarse hoy en día. Llevas un orgullo de que voy, cargando el fin de volar. Llevas un orgullo de que voy, cargando el fin de volar. Y me quedé pertenecer y no olvidarse hoy en día. Llevas un orgullo de que voy, cargando el fin de volar. ¡Gracias! 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 pues nos llena de orgullo que pasaron por esta escuela así es que nuevamente les pido para ceder el micrófono ya adorado, un aplauso para mis once, altísimas actividades que están aquí fuerte aplauso que se escuche fuerte que se escuche fuerte muy buenas tardes buenas noches a todos y a todas padres y madres de familia gracias por venir apoyar a su niño su hija y si en todas las etapas lo más difícil es que es a la final ¿verdad? sin embargo pues como decía y comentaba lo importante es para hacer acá en medio de un escenario que no cualquiera se atreve ahora si que uno se tiene que aventar para lograr hacer lo que uno quiere y ya sea no nada más en cuestiones de música en cuestiones profesionales en cuestiones de aprendizaje y bueno además felicito a todos y a todas por ese valor que tuvieron me imagino que como todo escuché diferencias en mi canto de una etapa a otra se escuchaba ya cuando volvieron a cantar la canción y así la ensayaron entonces eso fue en la noche por ahí hablamos de personas que cantaron hasta en otro idioma ¿verdad? afilación escuchamos unos cantos muy complejos porque muchos podían ligar las notas un niño que te domine por ejemplo ligaduras intervalos este ya de de una distancia ahora sí que es un poquito más difícil pues todo eso lo vamos calificando lo que es cuadratura decimodinito en el escenario interpretación ¿verdad? entre los demás ¿verdad? este aspectos y bueno ya es una verdad de tanto vamos a darnos lugares ¿verdad? vamos a empezar por el tercer lugar el tercer lugar con un premio de 500 pesos con un premio de 500 pesos que va a ser con 500 pesos ¡orale! bueno pues el tercer lugar es Airee Camila Álvarez Camila Álvarez fuerte el aplauso fuerte el aplauso muchas felicidades se le dio con el siguiente jurado y dará el segundo lugar un aplauso más fuerte para ir a Camila muy buenas noches como ya me ha dicho a nuestro compañero Rueda hoy en día todos todos son ganadores con el solo hecho de haber separado a mi gente no cualquiera tiene el valor que ustedes no saben son sus hijos de poder separar todos los niños tienen miedo para decir que ustedes no hay una palabra de la convención pero felicitamos a todos felicidades a todos que están bien que están bien todos los que han sido rey y bueno para nuestro segundo lugar quiero decir que nos reconoció un poquito difícil porque no la hicimos lograr ya lo que queríamos sino que también tuvimos varios varios puntos a valorar más todavía con esta participante y también se le valoró una edición que participó en el primer video y bueno sin más nuestro segundo lugar es para Rosenda que se lleva mil pesos felicidades a serna vamos a antes de conocer quién es el primer lugar que nos ocupó aquí en el lugar queremos agradecer enormemente al maestro Javier Hernández Viziano de la audición el que haya dado cobertura a este octavo festival de la canción y les invitamos a que veamos las participaciones de nuestros niños por Tamar Mision gracias maestro Javier por ser parte de este octavo festival de la canción y ahora sí maestro Diego por favor muchas gracias sí para dar a conocer el primer lugar antes que nada quiero felicitar a los papás porque han hecho algo muy hermoso en la vida de sus hijos que es estarlos apoyando en esta canción esa convivencia que ustedes tuvieron para ellos va a ser inolvidable ok felicidades también a los papás y a todos los que participaron voy a dar el primer lugar que tuvo toda la mayoría de puntos en cuanto a desenvolvimiento escénico afinación interpretación cuadratura calidad de voz y me refiero chaca chacha me refiero al dúo de arlady christopher junto a juzgó junto a juzgó junto a juzgó y el premio es lo tomado por todo de rogerio y con esos besos nos traemos muchas gracias nuestros campeones de campeones muchas felicidades alexa y a grispo que emoción que emoción muchas felicidades y es así como hemos concluido nuestro octavo festival de la canción agradeciendo primeramente a todos nuestros chiquitines a los padres de familia al jurado calificador que siempre estamos con nosotros a la asociación de padres de familia que siempre están en los años trabajando a los adultos que queremos apoyar a toda la familia gracias gracias por habernos permitido estos días de alegría de concluencia gracias y felicidades a todos y a todos de la provincia dan más visión deportes noticias actualidad familia comunidad samas visión la imagen de nuestra huasteca la imagen de la imagen